Muy buenas tardes desde la Universidad de Montemorelos. Qué gusto conversar con ustedes otra vez, porque ya nos estamos acercando a un nuevo curso escolar y déjenme decirles que ahora mismo aquí en la universidad, en el campus en Montemorelos, en el norte de México, en Montemorelos, Nuevo León, estamos a 34 grados. En un día soleado. En las semanas pasadas tuvimos realmente un, especialmente una semana, hace dos semanas, de muchísimo calor. Un calor que se sintió en todo el país, pero aquí lo sentimos en forma muy señalada. Pero ¿saben qué? El viernes pasado, en la tarde, cayó un aguacero, pero de los buenos. Habíamos tenido buena lluvia en abril y hasta mediados de mayo. Y todo el campus estaba verde. Vieron qué bonito estuvo para graduación. Pero después, con esa sequía y esos calores, se volvió a poner un poco café el césped. Pero la naturaleza es muy agradecida, como dice mi esposa. Y ahora, con esta lluvia del viernes, se notan ciertos brotes verdes. Esperamos que siga lloviendo y que el campus esté muy bien, en muy buenas condiciones, para cuando venga el inicio del curso escolar. Recuerden, la inauguración del curso escolar 2023-2024 será el día 7 de agosto, a las 8 de la mañana. Será el evento de innovación del nuevo curso escolar. Para esta conversación con ustedes, tengo, ¿es el 8 de agosto? 8 de agosto. 8 de agosto, es martes 8 de agosto, sí. La matrícula, voy a corregir. La matrícula, que decimos la matrícula regular, es del 3 al 7 de agosto. Y el 8 de agosto, 8 de agosto, a las 8 de la mañana, tenemos el evento de inauguración del semestre. Tengo el gusto de acompañar hoy a nuestro nuevo vicerector académico. Fue nombrado en la última junta de gobierno del mes de mayo, y me refiero al ingeniero, al maestro Alejandro García. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarme para este momento. Gracias a Dios, aquí estamos, profe. Gracias a ustedes que nos invitaron a participar de este programa. Y con todo el ánimo y con todo el gusto de arrancar esta nueva etapa, en el servicio a Dios en este lugar. Fíjate que en años pasados hemos tenido este programa que le llamábamos UM al día. Ahora, en armonía con nuestro lema quinquenal, nuestro programa se llama Listo para Sumar. Porque acuérdate que nuestro lema del quinquenio es Sumar para un mundo nuevo. Preparándonos para el curso escolar 2023-2024. ¿Cómo van los preparativos, Alejandro? ¿Cómo sientes que van los preparativos para el próximo curso escolar? Gracias a Dios, estamos bien, ya casi listos. El día 13, este jueves, está programado, ¿verdad? De acuerdo al calendario y a la planeación que se ha tenido por la institución en eventos anteriores. El jueves, tres semanas antes de que arranque las inscripciones regulares, está definido ese jueves 13 para arrancar las inscripciones que le hemos llamado la matrícula temprana. Matrícula temprana quiere decir que estamos para abrir, la matrícula se abre el próximo jueves, dijiste. El jueves estamos listos para ello. ¿Y todo el proceso se hace en línea? Todo el proceso seguirá siendo en línea, así como lo hemos venido haciendo en los últimos años, donde se preparan tres actividades, tres pasos de matrícula de forma general. El primero tiene que ver con actividades previas o procesos previos, que a partir de ese día desanimamos a todos que todo lo que tenga que ver con temas previos, acomodo, ¿verdad? Asuntos de residencia, documentos, verificar datos, asuntos de firmas de seguro, todo lo que está ahí definido en el portal de los estudiantes, donde ustedes ya saben entrar y donde encuentran toda la información que se ha manejado en el pasado, para que eso ya lo hagan. No se esperen hasta que lleguen aquí a hacerlo. Lo pueden hacer desde el jueves, ir arrancando con eso, para después entrar en la segunda fase, que también estará lista toda la carga de materias. Todos los programas, todas las carreras, las facultades están en este momento afinando, terminando de colocar en el sistema los datos, los horarios, los maestros que van a estar impartiendo sus clases, para que también ese día 13 puedan ya elegir sus cargas, no lo dejen al final, podemos hacerlo de una vez. Oye, Alejandro, quiere decir que para el jueves, el 13, ya los muchachos, los estudiantes podrán hacer su carga de materias. Es correcto. Ya está listo, ya está preparado, ya se sabe qué materias se van a ofrecer este próximo semestre y quiénes van a ser los maestros. Es correcto. Ya para ese entonces estamos ahorita afinando los últimos detalles, de aquí a que el jueves debe estar ya eso listo, platicando y haciendo los últimos ajustes con los directores de facultad y coordinadores. Así es que para ese jueves estarán las cargas de materias. Para que cada quien haga lo suyo, para que quien haga decida, hay que comunicarse con el coordinador. Recuerden que en el proceso implica una comunicación muy estrecha con el coordinador de su carrera. A través también pueden hacerlo a través de sus tutores, donde pueden resolver cualquier duda que tengan. Y el tercer paso, pues el paso de la inscripción, ya el pago, el pago que tiene que ver con lo que han definido en su carga. Resolver aquello que haya quedado por ahí, si quedó pendiente, ojalá y que no sea, haya sido así. Pero en esos tres pasos se resume a grandes rasgos lo que es nuestro proceso de matrícula. Así que el estudiante, desde donde esté, entrando al sitio del virtual, a su virtual. Y si entra al sitio web de la universidad, ahí él busca su virtual con su número de matrícula. Y su password. Ingresa y ingresa y comienza su proceso de matrícula como si estuviera aquí en la universidad. Es correcto, es correcto. Ya lo podemos hacer a partir del día jueves. Y eso es algo, una noticia muy importante. Tenemos que estar bien ubicados, no dejarlo para después. Dejamos las cosas para después y se nos acumulan más detalles. Pero a partir del jueves lo podemos hacer. Déjame presentarte, Alejandro. ¿En qué año llegaste a la universidad? Llegamos aquí en el mes de febrero. Fue un día 7 de febrero. Lo tengo muy bien ubicado. Un 7 de febrero del año de 1989. En el 89. Así es que este febrero que terminamos, llevamos aquí ya 34 años. Oye, ¿y llegaste soltero? Sí, en aquel entonces llegué soltero. ¿En qué año te casaste? En el 91, 91, 91 nos casamos. Y ya cuando, tú eres de Monterrey, ¿no? Sí. Y tenías tu novio en Monterrey, por supuesto. Sí, sí, estábamos en aquel entonces como novios con Sonia, mi esposa. Y pues nos casamos en el 91 y fue que me la traje también para acá. Si te hago estas preguntas, sabes, porque tú has sido el artífice, voy a decir así, del sistema mediante el cual podemos tener ahora una matrícula en línea. Porque para eso hay que desarrollar todo un sistema, hay que desarrollar todo un software para que se pueda hacer esta matrícula en línea, ¿no? Sí, ha sido un trabajo de varios años el tema de ir implementando lo que es la infraestructura, la red, la red del campus, la red del internet, el servicio de los servidores, lo que tiene que ver con la infraestructura de servidores, el desarrollo de las aplicaciones, en donde todo un equipo ha participado, nos ha tocado estar al frente, agradecemos a Dios por esa oportunidad, pero ha sido un equipo que ha desarrollado bastante. Hemos hecho por varios años este equipo de trabajar juntos y se ha ido armando muchas ideas, vicerectores han participado desde la administración, se ha ido colocando y hemos definido un sistema bastante sólido, bastante robusto, también muy probado a través de los años que incluso, por la gracia de Dios, hemos podido también compartir con otras instituciones y la tenemos funcionando en otros lugares de la obra en el mundo. Sí, he sabido que el sistema creado por profesores y estudiantes de la universidad, el sistema académico y financiero para el control escolar se ha instalado en el Medio Oriente, en el Líbano, en la Universidad del Medio Oriente, ¿no? Sí, 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 tenemos allá, gracias a Dios y al esfuerzo también de todo el sistema de la iglesia, gente trabajando actualmente con nuestro sistema de información en aquel lugar y hay una noticia y muy interesante, en Etiopía, fíjese, hay una solicitud de parte de Etiopía y actualmente aquel sistema que se instaló en Medio Oriente, se está buscando ver la manera de cómo en Etiopía se instale también. Así es que a través del equipo que está en Líbano, se está buscando la implementación en Etiopía y directamente nosotros actualmente estamos trabajando con la división del Pacífico Sur para instalar en tres colegios allá, en Papúa, ¿verdad? En Sonoma y en las Islas Fiji y en las Islas Salomón, sí. Así tenemos allá, estamos en estos últimos detalles, en capacitación, en instalación y esperamos que pronto ya esté funcionando. El sistema, el sistema que se ha creado aquí a través de tres décadas, diría yo, ¿no? Sí, ya más de dos décadas porque fueron varias evoluciones y el actual tenemos 22 años trabajando con este sistema. Qué interesante, ¿y cómo se ha ido robusteciendo el sistema con la práctica profesional de los profesores y de los estudiantes? Sí, el tema del recurso, ¿verdad? Por supuesto del estudiante que siempre está ahí aprendiendo y también al mismo tiempo compartiendo su conocimiento, construyendo. Es una serie de ladrillos que se van elaborando, cada quien haciendo la parte que le corresponde hasta tener el sistema que estamos a gusto, estamos contentos como está funcionando. Enseguida vamos a seguir platicando del sistema y de las carreras en el área de computación, pero aquí Claudia me ha mandado una pregunta, ¿por qué la universidad es tan cara comparándola con el TEC de Monterrey? Tú eres egresado del TEC de Monterrey de tu maestría, ¿verdad? Sí, ahí estudiamos la maestría, ya terminamos por el 2005 más o menos, acabamos en aquel tiempo, sí, de ahí somos egresados. Déjeme decirle Claudia que en realidad nuestros costos históricamente a través de todos estos años están alrededor de un 67% en relación a los costos del TEC de Monterrey. Hemos mantenido esa relación a través de los años, así que no, no cobramos como el TEC, es aún 67, 68% de lo que ellos cobran. Y tenemos un campus muy bueno, carreras muy respetables, tenemos muy buena relación con el TEC de Monterrey, trabajamos juntos en muchos aspectos y creemos que tenemos una educación de calidad y no solamente es impartir clases, Claudia, en realidad es atender a los estudiantes, tener todo un programa de tutoría, tener todo un programa que tiene que ver con el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. No es solamente ir a impartir una clase, sino es tomar al estudiante y con todo nuestro programa de tutoría, conducirlo para el éxito en esta vida, con la seguridad de que se está preparando para la vida eterna. Ese es nuestro modelo educativo. Y además tenemos un gran programa de apoyos financieros a los estudiantes y se fomenta mucho el autofinanciamiento estudiantil. Tenemos muchos programas de apoyo financiero, Claudia, así que estamos para servirte. Muchas gracias por tu pregunta. Alejandro, ¿qué carreras tenemos en el área de la Facultad de Ingeniería y Tecnología? Sí, en la Facultad de Ingeniería tenemos... Empezamos con una licenciatura, ¿no? Hace 30 años, fue allá en el año de 1990 cuando se arrancó la licenciatura en Administración de Sistemas Computacionales. Ese programa ha tenido una evolución a través de los años. Podemos decir que actualmente estamos en la versión 3.0 de lo que fue esa carrera de LASC. Evolucionó a una ingeniería en tecnologías y actualmente la ingeniería, esta versión 3, es una ingeniería en gestión de tecnologías de información. Así es que agrupa la idea de formar profesionales, ¿verdad? Es el perfil con capacidad de tema de administración, tema de la administración de la tecnología, tema de tener el bagaje de lo que significa la administración, el manejo de negocios, el manejo de la gestión, ¿verdad?, en las empresas, porque se van a poder de esa forma poner de acuerdo con los dueños, con los directores de las organizaciones de las empresas para construirles sistemas y adaptar los sistemas de información al negocio. También tiene una fuerte formación en el tema de, por ejemplo, de analítica de datos, la ciencia de datos. Y inclusive hay una línea por ahí de materias que tienen que ver con emprendimiento. Es una, es una, la verdad es una carrera muy bonita que le da mucha fuerza en esas líneas. Y me doy cuenta que los egresados de las carreras en el área de sistemas computacionales se acomodan muy rápidamente en el mercado laboral. Sí, actualmente, como todos sabemos, el tema de la computación es un asunto que está fuertemente requerido en todas las organizaciones. Y los estudiantes de la Universidad de Montemorelos son estudiantes que al ir a incursionar en la vida profesional han tomado posiciones, ¿verdad?, en las empresas y las organizaciones, ¿verdad?, a los alrededores. Salen muy preparados. Salen muy preparados. Los tienen muy bien ubicados. Inmediatamente tenemos varios convenios con organizaciones de aquí del área de Monterrey, en los cuales desde, inclusive, alumnos que están en su quinto semestre, sexto semestre, ya están haciendo su práctica. Y algunos ya con trabajo. Con trabajo, ubicados de forma así, ya trabajando laboralmente. Muy bien, Alejandro. Entonces, regresando a nuestro, del sistema que se elaboró y que hace posible esta matrícula en línea. Y déjenme decirle todavía una cosa más. Cuando vino la pandemia, gracias a todo el desarrollo en el área de sistemas y con la plataforma E42, que también se desarrolló en nuestra institución, pudimos salir adelante con el proyecto de dar clases en las plataformas virtuales durante la pandemia. No perdimos un día de clases, Alejandro. Gracias a Dios. Los muchachos ya estaban acostumbrados a utilizar la plataforma virtual y con, bueno, con todo el desarrollo de Zoom y las plataformas virtuales, pudimos salir adelante durante la pandemia, gracias a Dios, como tú dices. Bueno, pues regresamos a la plataforma. Entonces, para que ustedes sepan, queridos estudiantes y queridos padres, este próximo jueves ya pueden comenzar a hacer su proceso de matrícula. Ya van a estar las materias todas cargadas para que ustedes escojan sus materias, que ustedes entren en relación con su coordinador para que reciban toda la asesoría y puedan matricularse. Y nos dijo el vicerrector financiero hace unas horas que si estudiantes pagan su semestre completo por anticipado, pueden tener un 6% de descuento. 6% ya está ubicado el sistema también ya con ese tema, así es que hay que aprovecharlo, 6% de descuento. En el sistema aparece ya. Sí, para que desde ahí se hagan los arreglos y se puedan tener los trámites de inscribirse de forma definitiva en estos días. Ahora, viene después de este día 13, va a comenzar la matrícula en línea, pero sabemos que el día 3 de agosto tenemos la matrícula regular. ¿Qué significa que empieza la matrícula regular, Alejandro? Bueno, es el tiempo en el cual ya deberemos estar en camino, porque nuestro modelo, sabemos, es un modelo fuertemente orientado a una atención personalizada con nosotros aquí en el campus. Es que esperamos que a partir del día 3 ya estemos en posiciones de estar acá dentro del campus, empezar a llegar. Y a partir de ahí hay algunos trámites, sobre todo aquellos que tienen que ver con asuntos relacionados con las becas, que es donde tenemos que afinar, tenemos que llevar a cabo esos acuerdos. Hay noticias importantes que también van a venir en relación con el tema de becas. Así es que para entonces eso de verdad estaría también ya bien ubicado, bien pulido, y estaremos en condiciones de resolverlos a partir del día 3 de agosto. El día 3. Fíjate que tengo aquí un mensaje de Ángela Aguilar. Dice, muchas gracias Ángela por tu mensaje. Dice, bendecida tarde, soy madre soltera y la educación, los valores de esta universidad no tienen precio. Los maestros siempre apoyando. Es cierto, es cierto Ángela. Gracias doy a Dios, dice por ella, la Universidad de Montemorelos. Muchas gracias. Realmente sí, tenemos maestros muy comprometidos. Uno de las fortalezas de la institución, Alejandro, es la planta de maestros comprometidos con un proyecto para esta vida y la vida venidera, la vida eterna. Y no solamente imparten la clase, sino que proveen de formación, de atención como tutores a los estudiantes. Dice Bob Escudero, ¿cuáles son los costos de estudiar en línea? Bob, qué buena pregunta me haces. Lamento no poderte responder en este momento, pero mi equipo está muy al tanto de lo que has escrito. Y si quieres escribir, Bob, por favor, si quieres escribir tu correo electrónico, vamos a entrar en contacto contigo para enviarte los precios de los costos de estudiar en línea. Tenemos varios programas académicos muy buenos, totalmente en línea. Uno de ellos es teología. Incluso hemos tenido ya estudiantes que han graduado de nuestros programas académicos totalmente en línea. Dice que no aparece esa información en la página. web virtual.org Te vamos a poner allí en el chat. Tú estás viéndonos por YouTube en UMTV. Y vamos a ponerte allí la página. Porque es... ¿Cuál es? UMVirtual.org UMVirtual.org Ahí vas a tener la información de los cursos y de los costos que tenemos en nuestra oferta académica en línea. Sí, quisiera mencionar, con respecto a esto, es una oferta que se prepara también con mucho cuidado. Hay gente experta preparando todo este material que se va a... Que van a tomar aquellos estudiantes que decidan incursionar, siendo alumnos nuestros, en el tema de la educación en línea. Sí. Es una preparación especial. Es una atención especial también que se tiene. Ya de varios años, con mucho éxito, se ha conseguido, ¿verdad? La graduación. Así es que, claro, nuestro enfoque principal tiene que ver con el trato, como dijimos hace ratito, la atención personalizada, la atención directa y personal. Pero eso no quiere decir que haya algunos casos, ¿verdad? Que por situaciones de que actualmente ya están, por ejemplo, trabajando, ya tienen algún compromiso. Y puedan tomar alguna formación a distancia. Pero también igual, es muy personalizada y también un trato directo que pueden encontrar en nuestras ofertas en línea. Son programas especiales que van a poder encontrar ahí en la página que se menciona. Por las experiencias, por los testimonios que nos han dado estudiantes que han graduado, han resaltado mucho ese elemento de tener un tutor que los acompaña en forma muy cercana, ¿verdad? Sí, y son gente especialista en ese tema de la educación en línea y la educación a distancia. En la preparación de los contenidos y en la atención con todas las herramientas que implican el uso del internet y la tecnología para la preparación en línea. Sí, Alejandro, es importante destacar entonces que ustedes, estudiantes que están escuchando a sus papás, traten de hacer todos sus arreglos previos. Recuerda si tienes algún problema con tus documentos. Se ha dado caso de que estudiantes vienen y no traen todos sus documentos si la institución les da una prórroga de un semestre o a veces hasta un año. Pero si tienes algún documento pendiente en tu expediente como estudiante de la universidad, ahora es el momento de arreglarlo antes de la matrícula. Tienes que atender un asunto que tiene que ver con tu residencia, ahora es el momento de arreglarlo. Todos los asuntos que tienen que ver con tu residencia, con tu estancia en nuestra institución como alumno interno. Si tienes algún asunto que tenga que ver con alguna beca que recibes de nuestra institución, ahora es el momento de hacer los arreglos para tu servicio becario, para tu programa de bonificación de emprendum. Ahora hay que hacerlo. Aprovecha la oportunidad de matricularte. Estará abierta nuestra matrícula a partir del próximo jueves, el día 13. Y Alejandro, una pregunta para terminar nuestra reunión de esta mañana, nuestra conversación. Ahora en tu nueva posición como vicerector académico de la institución, ¿qué expectativas tienes para el próximo curso escolar? Sí, gracias. Bien, estamos con la intención muy clara y muy alineada para fusionar el área de la vicerectoría académica con el área de la tecnología de información. Así es que mucho del esfuerzo que vamos a estar realizando de manera muy detallada y muy clara, es en cómo vamos a lograr digitalizar, automatizar, cosas que ya tenemos ahí funcionando, pero que necesitamos darle un impulso todavía más fuerte a un concepto que viene muy en boga y se está a raíz de lo que vivimos ya en la pandemia y vimos la posibilidad de hacer grandes cosas y le llamamos transformación digital. Entonces la universidad está en un programa pleno, directo y de lleno en realizar una transformación digital para estar adecuados, aptos y listos para lo que significan los retos que vienen en los siguientes años. Perdóname, ¿quiere decir que podemos esperar para los próximos años un gran desarrollo tecnológico en nuestra institución? Con la idea de Dios estamos preparándonos para eso, hay que sentar unas bases, hay que ponernos de acuerdo, hay que armar una serie de detalles que se le conoce como la arquitectura empresarial, estamos trabajando en elaborar esos fundamentos de la arquitectura empresaria que definirá de manera clara lo que significa la transformación y la transformación pues vendrá. Y aprovechar la tecnología para la educación también. Es correcto, tecnología educativa y bueno, lo que el señor nos vaya indicando. Claro, que nos permita atender a más estudiantes que no pueden asistir todo el tiempo a la institución pero que pueden tomar clases aún desde sus hogares, aprovechando la tecnología. Sí, eso ya nos está colocando, por eso tenemos que plantar lo que es el fundamento porque ya viene, es increíble, pero ya se está acercando la definición del nuevo modelo educativo para el 2026 en donde vamos a incluir todos esos detalles. Muy bien, pues la universidad enfrenta un gran desarrollo, tenemos delante de nosotros un gran desafío. Comiencen su proceso de matrícula, recuerden que a partir del jueves 13 iniciamos la matrícula temprana, aprovechen las oportunidades que tienen por delante y el jueves 3 de agosto iniciamos la matrícula regular para iniciar clases el próximo 8 de agosto. Muchas gracias. Gracias.